Orgullo, Prejuicio y Zombies Jean Austen, Seth Graham Smith Bueno, se ha hablado mucho de esta obra La falta de respeto que tuvo el autor, entre comillas De hacer este remake extraño dentro de una obra tan clásica Como es la obra de Jean Austen con Zombies Ahora también con Monstruos Marinos Se habló mucho de la falta de respeto, de cómo podía ser Que esto era malo, que esto era aquí, que esto era allá Yo me estaba dejando llevar mucho por las opiniones Porque a pesar de que yo no he leído a Jean Austen Cosa que ya saben por qué la reseña Pensaba, ¿cómo puede ser posible que permitan hacer esto con los clásicos? Porque yo me pondría así, por ejemplo, también Harry Potter, El Señor de los Anillos y no sé La marejada de la loba asesina, no sé No me gustaría Pero pienso después de leer este libro Que no es tan malo Porque al final solamente es un poco Unos toques de humor Algo que ya conocemos No... Pienso que no está tan grave la falta Que hay aquí No es una falta grave tampoco No es una falta El libro es entretenido Al final, si tú lo miras como lo que es un libro Que es para entretenerte No es para pensártelo Ni para hacer debates sobre él El libro cumple su función Te divierte Empieza a leer las primeras páginas Y te gusta A mí me gustó Yo le estaba tomando con un poquito de recelo Pero tenía curiosidad con él Y la verdad es que al final Me reía con él Me lo leería dos veces Sinceramente Por ejemplo, aquí están unas de sus... A ver si lo enfoco bien Ilustraciones Que están bastante bonitas Es una presentación muy cuidada Me encanta la portada Me llama mucho la atención Creo que lo que me llamó más la atención del libro Es el hecho de que fueran zombies A mí me gustan mucho los zombies Y tal vez Ayudo también todo el... Todo lo que estaba armando el libro en sí Yo los animo a leerlo Les digo que les den una oportunidad Que no se dejen mucho llevar Por lo que han leído la red Que cómo se hace esto Que por qué Que aquí Que los clásicos Yo pienso que no hay que dejarse llevar Por lo que dicen Claro, tomar una opinión Es mi opinión personal también Ustedes la pueden tomar o dejar Pero mi opinión... Como tal mi opinión personal Mi opinión personal les dice Que se animen Que lo lean Y después de leerlo Emitan opinión Juzguenlo Juzguenlo después de leerlo Yo al menos Ahora lo estoy juzgando Después de hacerlo Después de darle un tiempo De dejarlo un poco en la... Ahí esperando Porque yo decía Lo leeré ahora ¿Será buen momento? No será Cuando pensé que sí lo era Lo tomé Y creo que fue muy buen momento Porque vi más allá De lo que Muchos dicen que es Y lo que vi Es un libro que me entretiene Que vas a pasar un buen momento Una buena tarde Lo tomas Y en un segundo Lo tienes listo Y te divierte Te hace pasar un buen rato No es pesado Aunque de pronto Se vuelve un poquito La lectura Es como Me gustaría más acción Me gustaría más diálogo Pero el conjunto Está bastante bien No le pongo más puntuación Porque como no es una obra Inédita en sí De ser Graham Smith O si no Yo creo que le pondría Su buena nota O sea Si hubiera sido una mezcla Que él hubiera escrito Con estos diálogos Esta manera de escribir Con los zombies Con la época victoriana Yo ahí sí hubiera dicho Sí Se merece los cinco Pero como Hay personajes prestados Le bajé un poquito La puntuación Porque como él No los creó Hay Sus puntitos menos Pero lo que La idea de agregarle Los zombies A mí me gusta Voy a leer El de los monstruos marinos Seguramente lo voy a leer No lo prometo Porque tal vez Diga Más adelante Mi opinión Tal vez cambie un poquito En el sentido de Bueno Ya todavía probé uno Pero al menos Ya lo probé Y puedo decir Que no es tan grave Y por eso mismo Los animo a leerlo Y los que no lo han hecho Leanlo primero Después lo juzguen Y tal vez Les guste como a mí Y por ahora Esto diría yo Del libro Y leanlo Leanlo y Y opinan ustedes mismos Bye 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 bye